Varios hechos se presentaron el fin de semana, pero el de mayor trascendencia fue el hurto de unas cámaras de seguridad. El comandante del segundo distrito de policía agradeció a la comunidad, quien ayudó a dar captura de las personas responsables de este hecho. Bueno, el hurto de las cámaras, pues desafortunadamente, crea que todo va encadenado ante esta situación. ¿Por qué? Porque hay un consumo excesivo de alcohol y donde no se miden las situaciones y a estas personas les pareció muy jocoso hacer una actividad que totalmente se sale de los rigores de donde vive nuestra comunidad y pues toman la opción respetuosamente de hurtar unas cámaras, lo cual las personas, y hay que agradecerle a los medios, a toda la comunidad, que muy diligentemente cuando se pasaron estas imágenes por los medios de internet, pudimos, las redes sociales y tuvimos toda la información que nos dio a llegar a estas personas y a la recuperación de los elementos. Las personas fueron capturadas, según manifestó el comandante del segundo distrito de policía del Socorro. Ya están individualizadas las personas, seguimos en el tema de la judicialización y la disposición ante el caso ante el fiscal, pues ya con las debidas responsabilidades que estas personas asumen a tomar estas acciones. Resaltó el buen comportamiento que tuvieron los habitantes de la provincia comunera que asistieron a las festividades que se realizaron en el Ato, Palmas del Socorro, Contratación y Confines. En nuestra provincia comunera tuvimos cuatro eventos importantes, que fue la parte de contratación, Ato, Palmas del Socorro y Confines, en los cuales el comportamiento y estas festividades creo que son de sacar adelante y dar a mostrar a la comunidad ese comportamiento y esa convivencia que se presenta sin ninguna problemática y darle las gracias a la gente por su comportamiento, así como a las alcaldías municipales que también tuvieron sus medidas y qué excelente que se hayan presentado estos eventos sin ninguna complicación.